Sí, me invitaron a la fiesta por equivocación. No lo sabían. Sí, es mejor que te pillen a calzón quitado, ¿eh? Soy John McLean. ¿Y usted? Clay. Bill Clay. ¿Sabe tirar, Bill? Pasé un fin de semana en un campamento. ¿Conoce ese juego de las pistolas que disparan pintura? Seguramente le parecerá una estupidez. Pues ahora no es pintura, Bill. Solo tiene que apretar el gatillo. Vamos. Tire el arma y deme mis detonadores. Vaya, vaya, vaya. Hans. Tire el arma. Ahora. El prefecto hombrecito asustado. ¿Podría conseguir un buen contrato como actor? ¿Qué va a hacer con los detonadores, Hans? Yo he gastado los explosivos. ¿O no? Voy a contar hasta tres. Sí. Como hizo con Takagi. Ups. No tiene balas. ¿Pero qué? ¿Se cree que soy un imbécil? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.